A consecuencia del recorte presupuestario en el Ministerio de Salud, al menos 40 empleados del Hospital Regional de Coatepeque, Quetzaltenango, fueron despedidos ayer. Según sindicalistas de esa institución, de acuerdo a la información, el problema está afectando a los trabajadores de los renglones 029 y 036. Asimismo, también el sindicato responsabilizó al Congreso por las consecuencias que puede generar la falta de medicamentos e insumos debido al recorte de fondos para el 2016. Carlos Cabrera, representante de los trabajadores de salud, dijo que buscan una solución para atender a estos despidos masivos que no se den y poder realizar otro tipo de situaciones en los centros hospitalarios. Estamos en comunicación, dijo con el personal de los 24 centros de salud de Quetzaltenango. Esto lo expresó Carlos Cabrera, representante salubrista. Gracias.